Dime por qué tienes carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tienes reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Tú no me curas de tus penas, penas de mi corazón Cuéntame tus amarguras para consolarte la tuya Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la amapola Siempre que te miro mi niña bonita Le rezo a la virgen que está en la ermita Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime si algún hombre a ti te ha engañado Niña Lola, mi niña Lola Niña de mi alma, no me llores más Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime lo que tienes Mi niña Lola Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras te viva tu padre No está en el mundo sola Tú no me curas de tus penas, penas de mi corazón Cuéntame tus amarguras Cuéntame tus amarguras para consolarte la tuya Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Mientras te viva tu padre no está en el mundo sola Gracias por ver el video